La carne sube tu glucosa, ese es el tema que vamos a platicar en este video, así es que por favor, quédate. Hola mis queridos amigos, ¿cómo están? Yo soy la doctora Melissa Tejeira y el día de hoy vamos a hablar de las carnes. Vamos a hablar de esos alimentos que la realidad es que ocupamos muchísimo, tanto para desayunar, para comer y para cenar. Y las carnes son muy importantes en nuestra dieta. Déjenme apagar el aire porque ese se va a escuchar en la cámara, si hay de por sí el audio aquí con los vidrios es bien difícil, pues imagínense este con el aire. Esto es súper importante que ustedes sepan que las carnes son muy valiosas en la dieta, tanto de una persona que tiene diabetes como de alguien que no la tiene. Y la realidad es que tienen la capacidad de generarnos saciedad. Cuando una persona come proteínas, se puede sentir saciado. Si una persona no come proteínas, es poco probable que pueda sentir esa sensación de saciedad y que tiempo después no ande hurgando en la cocina para seguir comiendo. Entonces son muy importantes. Obviamente te aportan muchísimas ventajas nutricionales, pero creo que es importante que sepan si es verdad que te sube tu glucosa o no. Y para que este concepto nos quede bien claro a todos y no haya confusión, tienen que saber que existen tres elementos súper importantes en lo que comemos. En lo que sea que comamos hay tres elementos. Podemos encontrar glucosa, carbohidratos en lo que comemos. Podemos encontrar grasas en lo que comemos y podemos encontrar proteínas en lo que comemos. Resulta que las grasas y las proteínas son las que menos impacto van a tener en la glucosa. Pero esto no significa que no la van a subir. Y tú ves, si como doctora, pero si las grasas y las... Si las grasas, por ejemplo, como es el aguacate. Si las grasas y las proteínas no tienen carbohidratos, ¿por qué es que dice que van a subir mi glucosa? Bueno, debes de saber que estos dos, cuando se comen en cierta cantidad, metabólicamente empieza a ser un proceso muy interesante, muy profundo, muy complicado, que permite que se empiece a aumentar la glucosa en el cuerpo. Hola, soy yo. Nada más para decirte que te puedes suscribir aquí al curso que está aquí abajito para que aprendas de diabetes y cómo alimentarte de una manera saludable. Así es que, gracias. Bye, bye. Ojo, no la suben a la misma velocidad ni a la misma cantidad de lo que... Del impacto, más bien el impacto que vas a tener en tus niveles de glucosa, sería lo correcto, no va a ser tan notorio y tan dramático como lo hacen los carbohidratos. Entonces, vamos a definir quiénes son los carbohidratos, quiénes son las grasas y quiénes son las proteínas. Entonces, por ejemplo, debes de saber que lo que sea que tú quieras comer va a poder formar parte de estos grupos de alimentos. Pueden ser todo lo que quieras comer. Lo que se te ocurra, una hamburguesa está sumergida en estos siete grupos, un pozol está sumergido en estos siete grupos, una torta, un sándwich, una golosina, todos van a estar en estos grupos, en uno de los siete o van a estar combinados. Entonces, por ejemplo, si tú decides comer fruta, cualquiera que sea, por ejemplo, pera, pueda ser sandía, melón, guayabas, lo que quieras, todas las frutas van a formar parte del grupo de los carbohidratos, ¿ok? Son los que te van a subir tu glucosa más rápido. Las frutas. Otro grupo que también va a tener este interesante efecto van a ser los cereales. Por ejemplo, puede ser el pan, puede ser la tortilla. Estos también van a subir tu glucosa. ¿Por qué? Porque tienen carbohidratos. Otro grupo que interesantemente va a tener esta característica vienen siendo los lácteos. Fíjate que se ha demostrado que la leche y el yogur también tienen carbohidratos. Entonces, no es como que se puedan tomar y comer así a libre demanda porque te van a subir tu glucosa. Otro grupo que este es bien inocente y que mucha gente no sabe y a mí me sorprende porque... Bueno, no me sorprende, más bien a mí me sorprende el impacto que tiene en la glucosa y lo contrastante que es a lo esperado. Estoy segura que tú no sabías que... O bueno, hay muchos que no saben que los frijoles, las lentejas y los garbanzos te suben tu glucosa. Y esto es porque también tienen carbohidratos. Entonces, pues son de los que tenemos que cuidar a la hora de comer. Existe otro grupo, sí, que vienen siendo el bil corriente que se llama azúcar donde obvio vas a encontrar el azúcar, vas a encontrar la mermelada, vas a encontrar los caramelos, los dulces, las golosinas, todos estos. Entonces, estos cinco van a subir tu glucosa muy rápido, ¿ok? Ahora, resulta que las grasas y las proteínas, aunque tienen un impacto, no quiere decir que tengan carbohidratos, solamente dice que pueden subir tu glucosa, lo van a hacer más lento. Entonces, sí van a subir tu glucosa las carnes, todas las proteínas, pero si las comes en cantidades pequeñitas, el impacto no va a ser importante, ¿ok? Porque resulta que metabólicamente cuando se comen en una cantidad superior a la que necesita el cuerpo, sí va a tener un impacto leve, pero va a estar ahí. Entonces, pues lo que buscamos es que no haya estos desperfectos que no suban la glucosa. Entonces, si tu médico te dijo, tienes derecho o prudentemente te sugiero que te comas tres porciones de proteínas, pues él está pensando en que te comes o una pechuga de este tamaño o está pensando que te comes una pieza, por ejemplo, una pieza de una pierna o probablemente un muslito chiquito. O sea, es lo que él está esperando, ¿ok? Que tú respetes esa porción para que tu impacto en los niveles de glucosa no sean trascendentes, ¿ok? Otro elemento que también es importante tomar en cuenta son las grasas. Tanto, yo voy a hablar de grasas buenas porque existen las malas como la mayonesa, la manteca, la mantequilla, todos estos son grasas malas. Pero, ¿qué pasa si yo consumo, por ejemplo, grasas buenas como son el aguacate y el aceite de oliva? Pues estas grasas junto con las proteínas, cuando yo coma los carbohidratos, van a favorecer o van a ayudarme a que el impacto de los carbohidratos no sea tan alto. Es decir, si me lo iban a disparar, lo que como con azúcar, con carbohidratos, con azúcar, al momento de comer proteínas, carnes y grasas buenas, va a ser más lento el proceso y no va a ser tan rápido ni tan impactante. Entonces, son pequeños secretos que tú debes de saber que hacen la diferencia y que si tomas en cuenta, créeme, créeme que vas a preservar tu salud. Así es que, si a ti te gustó este video de las carnes, por favor, comparte, comparte, comparte. Suscríbete a mi canal de YouTube, activa la campana de notificaciones y te invito a que me sigas aquí en mis redes sociales. Yo soy la doctora Melisa Tejeida y nunca me voy a cansar de darte las gracias porque tú estás formando parte de estos videos. Cuídate mucho y nos vemos en la siguiente transmisión. Os amo a todos. Bye, bye. Para que puedas suscribirte a mi canal, ingresa a YouTube y por favor, en la lupa, escribe el nombre de Melisa Tejeida. En este caso, ya está prescrito, pero tú lo puedes escribir y lo encontrarás en la parte superior. Ahí encontrarás mi canal. Es conveniente que aprietes la fotografía más importante y obviamente aprietes el botón rojo que dice Suscribirse. Una vez que lo hayas realizado, activa la campana de notificaciones apretando la campanita y dándole respuesta a todas. De esta manera vas a poder ser mi amigo en YouTube y ver todos y cada uno de los videos que subamos para el cuidado de tu salud. ¡Gracias!